Jejejeje Madre mia Ostia, vaya retroceso tiene esta mierda chaval Oh my god Vaya retroceso bestial Pero bestia eh Creo que hay gente allí eh La casa por si acaso hay que mirarla siempre Vale, nadie va por aquí Nos vamos de aquí cagando leche Uh, aquí hay mucha gente Mejor no cruzarse por ahí porque es Es ser muerto Fácil Muerte ya, ostia Que buena Que buena Que hay otro eh Bueno Ahí hay uno Pero bueno, aquí la gente como, como viene tío Tío Tiene esto un retroceso bestial eh Os lo digo de verdad eh Madre de mi vida No me esperaba un retroceso tan grande tío Ya llega la ayuda No te mueras No te mueras ¿Dónde se... A que no te mueras Tiene esto un retroceso tan grande tío Imposible tío Guau Madre de mi vida ¡Ah, revivirme! ¿Tienes a uno ahí? ¡Ah, no me pueden revivir! Creo que no son médicos, creo. Y si no son médicos, pues... ...perdiditos. ¡Ah, no me pueden revivir! ¡Grande, grande! ¡Genial, genial! Aquí tiene que haber gente, ¿eh? ¡Ah, qué pena, tío! ¡Me cago en la puta, tío! Podría haber destrozado totalmente, tío. Pero bueno. Venga, vamos, vamos, vamos. Me gusta, me gusta el STG, pero... ...demasiado retos eso, para mi gusto, la verdad. Están disparando a alguien, coño. Ahí hay otro, ¿eh? ¡Guau, imposible, tío! Tenía otro ahí, chaval. ¡Revívenme! ¡Qué grande! Genial, genial, genial. No, hombre, no. Porque tiene mucho retroceso este arma, tío. Porque... Encima tiene retroceso y tiene mucho daño... ...muy poco daño, ¿eh? Las dos cosas, las pobres. Ahora, ahí tengo un enemigo. No me van a revivir ni de coña. Ahí tiene que haber gente. Venga ya, hombre. ¡Revívenme, revívenme, revívenme! Sí. Grande. Grande, grande. Vale. Voy a dispararle. se están colocando en una posición sinceramente muy estratégica lo dejo lo dejo lo dejo cuánta gente había ahí, tío cuánta gente había ahí mucha gente, tío vamos, vamos ya, vamos allá están por el otro lado, compañero no, por ahí no me iba a meter se lo tiene merecido no, hombre, no, no, no no lo he visto, tío, ese no lo he visto, coño qué pena grande bueno, me ha destrozado porque Dios no ha querido no, estaba súper tocado, tío nadie me revive nadie puede bueno 37-21, partidaza igualadísima, eh la victoria casi es nuestra ¡Seprisa! ¡Todo listo! ¡Una agregada de mis partes! ¡Seprisa! 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 ¡ Wow! Aquí viene un montón de lasas, la gente ¡Seprisa! ¡Seprisa! Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí ya Hostia tío No lo he visto Va, 24-6 Ganamos la partida Ganamos la partida del tirón Sí señor Victoria para los aliados ¿Quién coño me ha disparado tío? Espera Victoria para nosotros chicos 18-0 aquí va a terminar el directo de hoy Yo creo que está bastante bien Casi 3 horitas jugando un poquito de Battlefield Muchísimas gracias a nuestro amigo Don La casita por ser nuevo seguidor Y muchísimas gracias a todos los demás Por acompañarme en este increíble directo Luego a la tarde jugaremos otra vez Pero estaremos jugando a Days Gone Continuando la historia de nuestro amigo Daycon ¿Vale? Así que vamos a ver cuánto hemos quedado con estas STG Por primera partida 37-7 Muy buena partida Sí señor Hemos destrozado Hemos hecho bastante destrozo Y nada chicos Que tengáis un bonito Domingo Que no me acuerdo que día estamos ya Y dentro de un rato Bueno dentro de unas cuantas horas Nos veremos aquí en mi canal de YouTube Como siempre Besos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!